Otra de las novedades que tenemos en el servicio de vacunación es la inclusión de la vacuna contra el virus del papiloma humano para los niños y esta edad se extendió desde los 9 a los 17 años, es decir, que todas las niñas y niños podrán acceder a la vacuna que los protege contra diferentes tipos de cáncer, no solamente el de cuello uterino, sino también otros tipos, por ejemplo el de garganta, el de boca y el de otros órganos sexuales y reproductivos que quizás no se verá de aquí a mañana como tal el impacto, pero si en unos años veremos que nuestras cifras se van a reducir gracias a la inclusión de esta vacuna dentro del esquema de vacunación, entonces es muy importante que los menores que se encuentren en esta edad de 9 a 17 años se acerquen también al servicio de vacunación para que se pueda administrar esta vacuna.